Hola amigos de Mitología, ¿cómo andan? Quiero invitarlos para este día sábado a compartir un nuevo video en nuestro canal de YouTube donde estaremos hablando de esta armadura, la Tenkaigen Yoso Overture donde estaremos dándole detalles de su origen y también analizamos la figura Midcloth de la misma y también hablaremos de las figuras que han salido en base a esta mítica armadura que apareció allí en el final de dicha película y no estaré solo en el video, nos acompañará nuestro amigo Jair Arimendi Ruiz de Funiminations Oficial No se lo pierdan, los esperamos este sábado a las 12 pm de Argentina y 10 horas am de México Les dejaremos acá el link, así pueden entrar y activar el recordatorio para el día sábado Los esperamos como siempre y contamos con su apoyo Nos vemos el sábado, gracias